La ciudadanía zacatecana opina sobre las bajas temperaturas que se han presentado en nuestro estado, donde comentan algunas recomendaciones que ellos llevan a cabo para prevenir alguna enfermedad. Salir muy bien abrigados, cuidar sobre todo los cambios de temperatura entre los ambientes interiores y los ambientes exteriores, que eso es lo que realmente causa los problemas. Pues nada más que nos cobramos bien, que nos protejamos, que comemos muchos cítricos, que nos alimentamos bien. El clima pues ya regresamos a lo que es Zacatecas exactamente, porque ya se nos había presentado mucho calor y ahorita en la mañana un poco de fresco, me dio un poco de calor y en la tarde otra vez fresco, ya volvimos otra vez a lo que es Zacatecas. Pues sobre todo para el bronquitis que a mí me acaba de pasar, pues ponerme muchas blusas, tomar líquidos calientitos y pues protegernos del frío, porque viene muy fuerte. Para México Explorer, Cristian Acuña. . . . .